Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa y bueno, lo primero que voy a decir antes de que se me olvide, porque en el anterior capítulo se me olvidó vale, para hacer un poco más especial esta casa, vale, vamos a tener una habitación únicamente o sea, vamos a tener una habitación entera con un panel o varios paneles donde vais a aparecer vosotros los que me dais consejos a mi, vale, para esta casa es una forma de agradecer a los que participan no sé, para agradecer a los que participan, pues les pongo ahí en un cartel, vale para agradecer también a los que participan en GTA ya sabéis que tenemos la serie El Barrio, no, El Nigra del Barrio que tenéis que ponerme un reto para completar en GTA y el que me haya puesto el reto le haré una pequeña promoción en el vídeo con lo que bueno, así, no sé, me refiero a vosotros pues os doy las gracias de alguna manera, no, pues en las dos series, tanto en Minecraft como en GTA y espero que os parezca bien la idea, con lo que lo primero que voy a hacer antes de nada es el panel este, vale entonces tenemos que elegir un cuarto, un cuarto un poco especial, no, para tener el panel a ver, vamos a ver por cierto, la gente, no sé quién me dijo cuando estaba haciendo esto ya os dije que a ver si adivinabais me dijo, una granja y dije, coño, una granja en el canal secundario empecé a hacer una granja ¿cómo construir una buena granja? pero, claro, lo que no había pensado es que, claro como vamos a tener animales aquí y esta pequeña granja o lo que iba a ser granja, o no sé, como llamarlo como ya no está lo que vamos a hacer es ya que a la derecha tenemos el almacén a la izquierda vamos a tener la granja con lo que vamos a tener como otra cosa a la izquierda que va a ser una granja gigante que ya tengo más o menos pensada como es bueno, una granja típica pero bueno, ya, lo primero por cierto, si estáis viendo este vídeo es que habéis llegado a los 25 likes vi que me disteis al segundo día 22 likes y, bueno, la verdad que estoy muy contento y bueno, antes de nada, joder, que se me va a olvidar a ver, mira, esta misma habitación es que me parece perfecta además vale, esta misma habitación vamos a empezar por a ver, lo primero vamos a empezar por iluminar bien la habitación eso es lo primero esto, aquí vamos a poner una valla vamos a hacer las cosas bien y ya vamos a empezar con las cosas aquí por cierto, perdón si se pone el vídeo en negro no sé qué leches pasa con este ordenador no sé, no sé la verdad que no sé lo que pasa que a veces le da por poner así no sé si graba bien intento hacer lo que puedo y eso es lo que puedo y no sé intentaré solucionarlo pero, no sé dudo mucho llevo mucho tiempo queriendo solucionarlo y bueno no he conseguido nada vale aquí teníamos esto y aquí esto eso es vale, creo que nos deja pasar así abajo ¡ah! vale si nos deja así vale, perfecto primero el time set time set 1 eso es, perfecto y ahora ya vamos a empezar a colocar ¿qué os parece si empezamos así, mira, por las paredes ¿eh? ¿qué os parece así alrededor? y así podemos hacer aquí una especie de cuarto como un cuarto de los suscriptores por ejemplo ¿eh? por ejemplo pues vale empezamos por aquí por la parte derecha ¿no? por la parte de arriba vale tenemos que elegir cartel vete a saber dónde está el cartel ¡eh! mira, cartel ahí, perfecto y el primero va a ser el que me comentó en el anterior vídeo no en el anterior que me dio un consejo que lo usé en el vídeo va a ser zk her crafteo si no me equivoco si me equivoco me decís y ya está ¿vale? espera espera voy a borrar un momento voy a poner suscriptor número uno y aquí zk her crafteo esperar un momento y hasta don vale ¿eh? vale, creo que está así si no es así el nombre decírmelo tranquilamente ¿vale? con lo que bueno el primer suscriptor en aparecer en este cartel ya está aquí si queréis aparecer y deis unos buenos consejos por ejemplo él dio un consejo por si os ayuda y no habéis visto los anteriores capítulos es que si yo quería hacer como que llovía no, que llovía no que cayera agua como en una bañera era aquí os enseño ya la bañera directamente y yo iba a tirar un chorro de agua ahí a lo salvaje ¡wee! y me dijo no, no, no si pones una placa así una madera o lo que sea y pones agua encima gotea y tiene un efecto de como que caen gotas como de una bañera ¿no? bueno, una ducha de estas de de piscina y mira la verdad que me ha servido antes que una no sé un chorro de agua pues unas gotitas y la verdad que queda muy bien con lo que me ha servido muchísimo y le doy las gracias desde aquí ya sabéis vosotros si comentáis y hacéis críticas bueno, críticas eh, comentarios no, como se llaman consejos constructivos aparecéis en ese en ese cartelito intentaré hacer uno al día pero bueno si no sale ni un consejo así pues no, no haré ese día ¿vale? bueno, ya ya está ya hemos hecho ya hemos elegido el cuarto ya hemos hecho todo con lo que vamos a seguir aquí que os dejo os dejé intrigados ¿no? la verdad que lo que se me ocurrió aquí yo creo que va a quedar bastante bonito no se le ocurrió a nadie o sea, no se le ocurrió no si, no se le ocurrió no espera ahí, vale que no lo adivinó nadie aquí vamos a llenar de esto para quitar el agua ahí vamos a llenar, llenar, llenar vale ahí pues ya sabéis como bueno, lo que os he dicho si en GTA si me comentáis bueno, con un Twitter si me tuiteáis con el hashtag el Nigga del Barrio que está puesto ahí en el capítulo de GTA un reto por ejemplo yo que sé un reto cualquiera o cualquiera no que no sea chorra vale pues ya sabéis apareceréis como una pequeña promoción y y haré vuestro reto en ese vídeo y así bueno os promociono un poquito ¿no? ya sé que no es mucho pero bueno algo no sé yo creo que puede estar bien pues nada y aquí lo mismo no es aquí esto no es una promoción pero bueno os menciono ahí ¿vale? pues sin más bueno no hace falta decir que si habéis salido una vez no voy a poner dos veces tres veces sean usuarios diferentes ¿vale? y bueno igual para este vídeo voy a pedir 25 likes veo que os está gustando y yo creo que es un número bastante bonito como a mí la verdad que me deja muchísimo o sea me deja súper contento 25 likes y la verdad que que parece que bueno no se anda sobre las ciento y pico visitas del vídeo con lo que a no ser que no os guste eh agradecería muchísimo que le deis ese like y bueno vamos a seguir con esto a ver si quitamos ya todo y os enseño lo que quiero hacer a ver si alguien ahí viene ya en este capítulo ya sabéis que los capítulos van a ser un poquito más cortitos aunque se me va siempre la olla es que la verdad que no no me da tiempo para hacer todo o sea para renderizar subir no sé estoy viendo otro formato de archivo a ver si puedo renderizarlo en otro formato porque me renderiza tres veces más rápido no pierde mucha calidad y y me sube la el doble de rápido con lo que imaginaos la ventaja que puedo tener yo os puedo traer vídeos más rápidos tal bueno pero bueno a ver lo primero es esto vamos a ver quitamos todo 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 ahí perfecto vale ya tenemos todo esto quitado y lo primero cogemos esto ahora no me acuerdo hasta donde había puesto tío hasta aquí sería más o menos a ver joder vale yo creo que más o menos por ahí lo primero que tenemos que hacer es quitar esto fuera 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 ahí vale vale ya una vez hecho esto ya empezamos ya con el ah claro tenemos que quitar todo esto espera espera esto se va a complicar bastante a ver cuánto llevamos se va a complicar mucho esto a ver lo primero esto no puede estar aquí aquí tiene que haber un salto con lo que la altura de aquí ya va a ser de aquí eso es no va a ser de aquí eso es porque eso hay que rellenarlo de piedra vale quitamos esto y rellenamos esto de piedra no ahí no no es que es el siguiente joder joder ay tenía que haber hecho un poco más bajo esto esto me pasa por hacer de golpe las cosas a ver eso es ahora si esto sigue ahí vale y claro aquí hay piedra eso es y luego vendrá lo que es la madera vale hay que ser ingenieros para hacer esto ya sabéis joder es que se me está complicando aquí la cosa cosa mala chaval no no tiene que ser aquí por huevos a ver no sé cómo lo voy a hacer esto aquí tengo las gallinas que tendré que soltarlas para quitar esto a ver lo primero vamos a quitar esto todo no voy a hacer con TNT porque ya sé lo que pasa en los primeros capítulos ya sé lo que pasó y no voy a volver a hacerlo se me revienta todo el lado y la cago que ahora ya la construcción está en un punto bastante delicado que ya veis que joder a ver cómo era weather weather clear air ahí que como es que un cuadro supone muchísimo ahora y la verdad que no no quiero arriesgarme a ver todo esto fuera todo fuera todo fuera a ver fuera 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 bueno las gallinas tendré que dejarles sueltas a ver uy se han puesto huevos y todo venga y los gallinas me dais pena pero bueno una ya se ha ido ¿no? una ya se ha ido jajaja venga fuera 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 ahí esto ya saben volar no son tontos a ver a la oveja todavía tenemos ahí encerrada ya sabéis que luego para la granja nos valdrá a ver vamos 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 esto hay que hacer enseguida sin destrozar nada pero enseguida esto vale ah si si que vale ahí espera esto es esto no es nada uff aquí hay mucha cosa para quitar y recordar que hay que hacer las cosas simétricas con lo que hostias que me salto con lo que en el otro lado también hay que hacer todo esto joder que coñazo tío a ver yo creo que voy a hacer por partes para no estar todo el capítulo aquí cortando esto y tal a ver quitamos un cachito hacemos otro tal bueno ya hemos quitado este cacho está bien está bien vale ahí vamos a ver como está quedando vale bueno ya hemos quitado un cacho vale 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 algo es algo y ahora viene lo que quiero hacer que es básicamente quitamos todo esto ahora está espera 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 porque no puedo quitar joder pues venga el cartel ahí y ahora así esto quitamos entero y aquí será por encima entonces hasta aquí vale así vale eso es mierda 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 espera time set time set uno uff esto se me está complicando mucho 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 a ver pues habrá que mantener la altura por aquí con lo que empezaríamos aquí no he quitado el cartel tío ay ama dios mío vale así y aquí así y aquí así vale eso hasta aquí no lo he puesto con manera diferente tío joder estoy patoso y chaval pero vamos los miércoles son horrorosos tío a ver ahí y ahí vale estáis diciendo qué coño estás haciendo tío tranquilos y aquí cogemos esto ahí vale dentro de lo que cabe está quedando más o menos bien dentro de lo que cabe aquí tenemos que cerrar eso es aquí también y ahí ya cerramos con esto eso es y listo ¿no? vale los que me conozcáis ya sabréis lo que estoy haciendo los que no pues ya lo sabréis a ver cerramos esto bien esto está bien y esto quitamos y empezamos con la siguiente fila tenemos que quitar todo el suelo eso es yo creo que ya estáis suponiendo lo que es está bastante claro yo creo y viendo mis construcciones está muy claro yo creo ahí está el pollo nadando venga vamos ahí ahí bueno estamos haciendo bastante rápido esto la verdad ahí una vez quitemos esto ya empezamos a hacer otras cosas aunque en este capítulo no creo que den mucho más tiempo pero bueno ahora sí quitamos todo 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 ahí ahí vale me está gustando como está quedando de forma yo ya tengo en mi mente al final tú tienes en tu mente la idea y luego tú vas viendo si está quedando como tu idea o está quedando como el culo normalmente queda como el culo pero bueno mira dónde está el pollo vale bueno está quedando relativamente bien está quedando relativamente bien aunque esto me está jodiendo mucho pero bueno ya haremos algo ya se hará algo no pasa nada vale bueno después de esto espero que sepáis lo que estoy haciendo si no ya veréis ahí esto da igual el pollo ahí está a ver joder con los huecos vale esto ya de rellenar no pasa nada yo creo que en el siguiente capítulo ya vamos a terminar esta construcción que estoy haciendo aquí vale y no solo es esto o sea esto va con ¿qué te pasa a ti? a ver dime ¿qué te pasa? ¿quieres filosofear? a ver me da pena ¿cómo se coge la gallina? mira antes de matarla prefiero cogerla y meterla en un corral si alguien sabe por favor que me ponga en los comentarios a ver claro en el cartel lo pon bueno si por ejemplo alguien me dice eso pondré el primero que me ha dicho por ejemplo es que si me ponéis 20 no voy a poner a 20 el primero que me diga vale a ver porque la verdad eso los animales todavía no he tocado vale sé que se hace con trigo o algo me habéis puesto en algunos comentarios y tal pero la verdad que no me entero mucho y bueno vamos a ver no voy a acabar de cerrar esto porque quiero llevarme a la gallina me da pena la gallina ahí está quedando muy chulo a ver ahí perfecto perfecto oh ha saltado que buena chaval parece flupy no flupy no como era el moco verde ese flupy no flubber 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 eso es hostia desde que no he visto esa película tío era muy buena tío me encantaba la voy a ver no sé esta semana la voy a ver tío flubber tío vale a ver decirme que estoy pensando en hacer aquí joder que no sepa lo que estoy haciendo aquí vamos por favor tenéis que saberlo a ver hey cuidado cuidado que te doy ahí perfecto perfecto espera un momento ahí vale eso sí joder venga bueno la casa ya yo siempre digo mirar el primer capítulo o sea iros al primer capítulo y venir aquí ¿no? o sea la verdad que hay mucho cambio bueno ahora sí ¿no? ¿qué me decís ahora? a ver pues la verdad claro vosotros si os imagináis lo que me estoy imaginando yo vais a ver una cosa pero es que todavía falta lo mejor que ya veréis que yo creo yo creo lo dejo ahí que va a quedar muy bien pero bueno todo puede pasar ¿vale? pues yo creo que voy a dejar aquí a ver qué capítulo ay qué capítulo sí 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 voy a dejarlo aquí espero que os haya gustado espero que os haya gustado la idea también de de el cartel espero que os haya gustado toda la construcción cómo está quedando la casa y bueno si os ha gustado un like y un favorito ya sabéis 25 likes para el siguiente capítulo ¿vale? comentar y nada nos vemos en la siguiente ¡adiós! ¡Suscríbete!